En la Cámara de Diputados, tres propuestas. Una, que establece 32 policías estatales, es decir, que cada día tenga una policía de mando unificado. Otra, que establece un mando mixto. Es decir, que ciudades que tengan, como el caso particular de Chihuahua o Juárez, que tengan más de 100 a 200 mil habitantes, y tengan una fuerza policíaca suficiente para hacerle frente a la prevención del delito, puedan tener ellas su propio mando. Y aquellas comunidades lejanas, que tienen un nivel de policía o de capacidad de acción y de reacción menor, puedan entrar dentro de este mando unificado. Y la tercera es que las cosas queden como se encuentran actualmente en el país. El Grupo Parlamentario del PRI, que es en el que lo hago parte, estamos tratando de impulsar, entrando la próxima semana, ya que transcurra esta semana mayor, queremos impulsar un amplio debate al interior de la Cámara de Diputados que nos permita sacar o el de las 32 policías o el mando mixto. Cualquiera de los dos que convenga más al territorio nacional. El mando mixto puede permitirle a Chihuahua quedarse como está, la ciudad capital, pero poder tener en Chinipas, Urique, Guazapanes, Batopilas, Maguarichi, Ocoina, Ocampo, etc. Una policía estatal de mando unificado que permita tener mayor capacidad de acción, de reacción y de prevención. Eso nos pudiera propiciar este mando mixto. Nosotros estamos en ese debate, nosotros confiamos que en estas 13 sesiones que le restan al periodo ordinario, a ese segundo periodo ordinario, podamos sacar adelante esta reforma de mando único policial. Cerca de 60%, 70% de las policías en este país, en el país, no están capacitadas, no están profesionalizadas, no tienen su exámen de control de confianza, ese es el tema de la reforma, no tienen su exámen de control de confianza, y eso hace que no tengan la capacidad de actuación para poder garantizar la seguridad de los mexicanos. Entre el 60 y el 70% de las policías municipales del país no tienen exámen de control de confianza. Es un tema muy delicado, por lo cual propicia que se genere este debate a nivel nacional, que es parte de la agenda prioritaria de este periodo ordinario, del segundo periodo ordinario de sesiones que estamos tratando de cerrar dentro de 13 sesiones que le restan al periodo que se cierra el día 30 de abril. Yo creo que Juárez y Chihuahua, Capital, tienen capacidad para tener sus propias policías municipales. Creo que son dos ciudades que se han tratado de profesionalizar y han tratado de avanzar. Tendría mil dudas en Cuauhtémoc, tendría alguna cierta duda en Delicia y en Camargo, porque son pocos los policías que se tienen, no porque no tengan capacidad, son pocos, para el nivel de crecimiento que tiene la ciudad, no porque sean eficientes, sino porque son pocos. Y en esa medida es como tienen menor capacidad de acción por parte de la autoridad. Yo creo que municipios grandes o de las 100, 200 ciudades más grandes del país, me parece que pudieran tener su capacidad de acción propia, desde luego con ciertos criterios de evaluación, control de confianza, capacidad operativa, capacidad de recursos materiales y de recursos humanos, y desde luego de infraestructura, porque no podemos perder de vista que debemos de tener patrullas, pistolas, policías obviamente, y capacidad de acción en la prevención del delito. Entonces este esquema de que los...